Hola a todos, este es el quinto vídeo dentro de la serie del comentario de un plano urbano. Este vídeo está dedicado al análisis de la estructura urbana de la ciudad industrial formada por el ensanche y los barrios obreros. Desde mediados del siglo XIX en España muchas ciudades van a atraer población por la implantación de la industria. Para dar cabida a este incremento de población obrera y burguesa se derribaron las murallas del casco antiguo, tal como podemos observar en la imagen en la ciudad de Zaragoza, y se construyeron barrios nuevos para alojar de forma segregada tanto a burgueses como a obreros. Así se planificaron los ensanches, barrios destinados a la burguesía, que plasman en el plano los ideales de esta clase social. De esta manera se diseñarán espacios de plano regular, con trama abierta, zonas ajardinadas, acceso al transporte y a todo tipo de servicios. El primer ensanche que servirá de modelo a todos los demás es el diseñado por Ildefonso Cerda en 1859 para la ciudad de Barcelona. A mediados del siglo XIX, Barcelona era una ciudad en crecimiento, constreñida dentro de sus murallas, motivo por el cual se planificó el derribo de las mismas y la construcción de un gran ensanche de plano ortogonal, tal como podemos ver en la imagen, y edificación en manzanas abiertas terminadas en chaflán para uso residencial. Con el paso de los años, esta planificación inicial se fue modificando y la trama se densificó y se verticalizó, de forma que, como podemos observar, las manzanas se fueron cerrando, perdieron los espacios verdes y se edificaron los patios interiores. Esto lo podemos observar no sólo en el ensanche de Barcelona, sino también en otros muchos ensanches, como por ejemplo el de Madrid. Esto ocurrirá fundamentalmente a partir de la década de los 60, con el gran crecimiento de las ciudades por la industrialización. Hoy en día, los ensanches, como los cascos antiguos, han sufrido un proceso de terciarización, y aunque siguen conservando sus usos residenciales, tienen una fuerte orientación hacia el comercio y las oficinas. Por otra parte, al igual que los cascos antiguos, los ensanches, sobre todo los de las grandes ciudades, se están viendo afectados por la gentrificación y la turistificación. A la vez que los ensanches se construyeron para los campesinos que iban a trabajar a las fábricas a la ciudad, los barrios obreros. A diferencia de los barrios burgueses, estos barrios surgieron en zonas del extrarradio, cerca de las carreteras o las estaciones de perrocarril. El plano era irregular por la ausencia de planificación urbana en la mayoría de los casos. La trama era densa y la calidad de la edificación deficiente. Con el objetivo de construir barrios obreros con mejores condiciones de habitabilidad y salubridad, se promulgó en 1911 la Ley de Casas Baratas, al amparo de la cual se construyeron barrios para la clase obrera en muchas ciudades españolas. Dichos barrios tenían una planificación, lo que se traducía en un plano más regular, espacios verdes y una edificación de mayor calidad. En la imagen podemos observar el barrio de las casas baratas en Murcia y en Cartagena se planificó un barrio de 1.500 viviendas de casas baratas conocido como Ciudad Jardín. En la actualidad, muchos de los barrios obreros han quedado integrados en el centro de las ciudades, lo que ha dado lugar a su revalorización. Esto ocurre, por ejemplo, con el barrio de Tetuán en Madrid. Esto está generando en los mismos problemas de gentrificación, al igual que hemos visto en el ensanche y en el casco antiguo, provocando la expulsión de los vecinos por la subida de los precios.